Bien, entonces vamos a obtener la transformada de Fourier discreta de una función Para obtener la transformada discreta de Fourier de una función ¿Cómo lo hago? Pues tomo la función de transferencia en el dominio z que ya obtuvimos las clases anteriores Y pues nada más voy a evaluar z como e a la j omega Entonces, ¿esto cómo se va a traducir? Yo tengo mi función de transferencia ahorita La función de transferencia de un filtro pasa bajas que es 1 sobre tau s más 1 Si yo obtengo la transformada z de esta función de transferencia, tengo esta función de aquí Ahora, quiero convertir esta transformada z en una transformada de Fourier ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a evaluar Nada más déjenme terminar aquí MaxFrag Vamos a ver, ahí está, pero... Bueno, vamos a dejarlo así Transformada de Fourier también funciona Entonces, necesito la transformada de Fourier de la transformada z ¿Sí? ¿Y esto cómo va a quedar? Pues esto es mi función z Evalorada en z Como e A la j omega Y ya Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Pues tomo la función que ya tenía originalmente Y pues nada más reemplazo todo lo que sea z por e a la j omega 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 ¿Y ya? Esa es mi transformada de Fourier de mi transformada z ¿Se entiende? Sí, profe Bien Sí, profe Sí, profe Ok Entonces, pues continuamos Ahí está Si se fijan es más o menos trivial No tiene mucho chiste Ok Ahora Lo que sí nos va a importar Bueno, lo que sí es difícil Bueno, es el mismo ejemplo que acabo de hacerles ¿Sí? Es el mismo ejemplo Ahora vamos a hacer Un ejemplo Para calcular la transformada de Fourier De un filtro pasa bajas De orden 1 Que tenga una frecuencia de muestreo de 0.5 segundos Y una frecuencia de corte de 100 Hz ¿Sí? Vamos a hacer esto Filtro pasa bajas Ahí está Entonces vamos a modificar esto Frecuencia de corte ¿Cuánto es? 100 Hz Ahí está mi nueva frecuencia de corte Y luego el periodo de muestreo Mi periodo de muestreo Pues va a ser 0.5 segundos Listo Y el orden del filtro es 1 Entonces ¿Qué voy a hacer? Frecuencia de corte Frecuencia de corte Ya la tengo aquí Periodo de muestreo Ya la tengo aquí Función de transferencia Pues ya la tengo acá ¿Qué es lo que me falta? Pues empezar a reemplazar Aquí en En este Mis ecuaciones que ya tengo ¿Qué es lo que voy a hacer? T T vale 0.5 Entonces la reemplazo acá directamente Pero La frecuencia de corte Está En hertz ¿Sí? La frecuencia de corte ¿Para qué la necesito? Pues la necesito para obtener el valor de tau ¿Cómo obteníamos el valor de tau? Sería 1 Sobre la frecuencia de corte No Eso sería si estuviera en nepers o en radianes por segundo Entonces es la de muestreo O sea cualquier frecuencia Si quiero obtener tau A partir de una frecuencia Pues necesito la frecuencia en nepers o en radianes por segundo Ahí la tengo en hertz ¿Cuál era la fórmula? Que ya habían encontrado 1 sobre 2pi 1 sobre 2pi Por la frecuencia de corte Entonces esto es 1 Sobre 2pi Por 100 hertz ¿Cuánto les da eso? 1.59 milis 1.59 milisegundos Listo Entonces ya Ahora si ya tengo El periodo Y ya tengo tau Entonces pues ya nada más reemplazaría aquí Por ejemplo Vamos a hacer el reemplazo En la transformada z primero Entonces ¿Esto en qué se convertiría? Ahí está El periodo Reemplazo el periodo Y quedamos que el periodo Pues es 0.5 Entonces queda 0.5 Por z más 1 Más 2 tau Y quedamos que tau Pues son 1.59 milisegundos Multipliquen eso por 2 ¿Cuánto les da? 3.18 milisegundos 3.18 milisegundos Listo Y esto pues es 0.5 Por z menos 1 Por z más 1 Perdón Listo Y abajo pues lo mismo Aquí 0.5 3.18 milisegundos 3.18 milisegundos 3.18 milisegundos 0.5 Y bueno estos también son segundos 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 Y ya Ese es mi filtro A 100 hertz Con periodo de muestre de 0.5 segundos De orden 1 En el dominio Z Y en el dominio de Fourier ¿Se entiende? Sí, profe Bien Ahora que nos falta Bueno aquí está lo que acabamos de hacer Mismos pasos Y vamos a ver la transformada De Fourier Discreta De un vector ¿Cómo hacemos la transformada De Fourier discreta De un vector? La transformada de Fourier discreta Me dice que es La sumatoria De la sumatoria De X de N Por E A la 2pi Por J Por K Por N Sobre N Donde N Pues ya sabemos que es El número total de muestras Que tengo O mi periodo Cualquiera de los dos casos Y pues vamos a hacer Un ejemplo de esto Porque esta expresión A lo mejor no les queda muy clara Por ejemplo Vamos a calcular La transformada discreta De Fourier De este vector El vector 1, 3, 7 Entonces Bueno aquí viene todo Pero Déjenme Hacérselos a mano Entonces Tengo mi vector X de N Y yo digo que Este es igual A que Pues va a ser igual A 1, 3, 7 Ahí está Ahora la transformada de Fourier Me dice que es La sumatoria De las sumatorias De X de N Por E A la 2 Pi J Por K Por N Entonces Pregunta ¿Cuál es la N mayúscula De este vector En primer lugar? ¿Cuál es el número De muestras que tengo? 3 Esas son mis muestras Esa es mi N mayúscula Entonces Vamos a empezar Me dice esto Que es la sumatoria Desde 0 Hasta N-1 O sea Desde 0 Hasta 2 De Mis vectores De la sumatoria De los elementos Del vector Se hace De X De N Que multiplica A E A la 2 Por pi Por J Por K Por N Y todo eso Sobre N ¿Y cuánto vale N? 3 Ahí está ¿Se entiende? Bien Entonces Pues vamos a encontrar Los primeros elementos Vamos a encontrar Los primeros elementos ¿Cómo los vamos a encontrar? Vamos a encontrar El primer elemento De este vector Que es A0 ¿Sí? O sea Yo lo que quiero ahorita Es obtener la transformada De Fourier Déjenme ver Símbolos Matcal Matcal Ah Es Matcal Bien Entonces Quiero obtener La transformada Z Ahí está Ahí está Es así De X De N ¿Cómo va a quedar Esto? Pues me va a quedar Un vector Y vamos a encontrar El primer elemento De este vector ¿Cómo vamos a encontrar El primer elemento De este vector? Pues Voy a hacer La sumatoria Voy a copiar Desde acá Desde 0 hasta 2 De X De N Por E O sea Todo esto ¿Y qué es lo que me va a quedar? Vamos a ver O sea Esa es sumatoria De 0 hasta 2 Pues me dice Mira vas a agarrar Todos los elementos Desde el 0 Que este es 0, 1 y 2 Los voy a multiplicar Por esto Reemplazando aquí Como corresponda Entonces Mi K Aquí es 0 Reemplazo las K Entonces Mi K Aquí es 0 ¿Sí? Esto aquí va a ser igual Empezamos ¿Qué pasó? Perdón Nada Bien X de 0 ¿Cuánto es X de 0? 1 1 Entonces esto va a ser 1 Que multiplica A E A la 2 Pi por J Por 0 Por N Que N Pues también es 0 ¿Sí? Listo Entonces Más El siguiente valor ¿Sí? Sigue X de 1 ¿Cuánto es X de 1? Ahí en mi vector 3 3 Entonces esto es 3 Por E A la 2 Pi por J Por N Por 1 Más X de ¿Qué sigue? 2 ¿Cuánto es X de 2? 7 7 Por E A la 2 Pi por J Por K Que vale 0 Por N Que vale 2 Bueno N que es 2 ¿Sí? Sobre 3 Y ya ¿Esto cuánto me da? 0 Por 0 ¿Cuánto es? 0 Cualquier número Por 0 Entre ¿Cuánto me da? Cualquier número Por 0 ¿Cuánto me da? 0 Cualquier número O más bien 0 Entre cualquier número ¿Cuánto es? 0 0 Entonces este es A la 0 Y a la 0 Y a la 0 Cualquier número Al exponente 0 ¿Cuánto es? 1 1 Entonces este es 1 por 1 Más 3 por 1 Más 7 por 1 ¿Y eso cuánto nos va a dar? 11 11 Listo Ya tengo el primer elemento De mi vector transformado Y va a ser 11 Coma Vamos por el siguiente ¿Sí? Ya obtuvimos A de 0 Entonces ¿Qué creen que me falta obtener ahora? A de 1 A de 1 ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues todas las CAS Las voy a reemplazar por unos Este ahora es 1 Este ahora es 1 Y este ahora es 1 ¿Sí? Entonces ¿Esto a qué va a ser igual? Aquí todavía tenemos un 0 Entonces 0 por cualquier número es 0 0 entre cualquier número es 0 Cualquier número del exponente 0 es 1 Entonces este es 1 por 1 1 Más Aquí 1 por 1 ¿Cuánto es? 1 2 pi por j por 1 ¿Cuánto es? 2 pi j Entre 3 Pues esto es Esto va a quedar así Más 3 Por 1 por 1 Pues es 1 Por 2 pi por j Pues es 2 pi por j Entre 3 Y listo Más Y acá ¿Y acá qué vamos a tener? 2 por 1 2 2 2 Excelente Se va a quedar como 2 por 1 2 Por 2 pi por j ¿Cuánto es? 4 pi j 4 pi j Tercios Listo ¿Sí? Y ya Ese es mi resultado Déjenme Para que se vean mejor los números Ahí está Bien Y esto ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Sí? Utilicen Octave o Matlab Y díganme el resultado de esto ¿Sí? Utilicen Octave o Matlab Y denme el resultado de esto ¿Cuánto les da? O bueno Su calculadora científica Si quieren También ¿Cuánto les da? 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 Menos 4, menos 3.46 Bueno, es menos J, 3.46 ¿Listo? Entonces esto es lo que va en mi segunda posición acá arriba 11, menos 4, menos 3.46 ¿Y qué creen que sigue? ¿Encontrar qué? A2 ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a reemplazar todas las K por 2 Entonces aquí es por 2 Aquí es por 2 Y aquí es por 2 Entonces esto, pues el primer elemento siempre va a quedar nada más el entero que acompaña Sí, porque el primer elemento es N igual a 0 A menos A menos Que mi vector no empezara en 0 Pero como este es N0 Pues siempre, siempre, siempre Al menos en este caso Para este tipo de vectores Es siempre El primer elemento es un entero Entonces se va a quedar así 1 Más 3 que multiplica Más 3 que multiplica A 2 Por pi ¿Por cuánto me va a quedar ahora? Sí 2 por 2 por 1 ¿Cuánto es? 4 pi j 4 pi j Tercios ¿Sí? Y luego el 7 Me va a quedar 2 por 2 por 2 ¿Cuánto es eso? 8 pi j Tercios Entonces, ahora otra vez Pues obtengan el valor De esta suma ¿Cuánto les da? Me da menos 4 Más J Tres 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 Les va a dar el complemento ¿Sí? Es normal que les dé el complemento Y entonces Pues reemplazo Este valor arriba Listo Ahí está mi transformada De Fourier De ese vector ¿Se entiende? Sí Bien Ahora vamos a ver Si podemos Visualizar esto Bien Bien Tres 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 Gracias. Nos hemos quedado en el script 6, 7a, 7b, no, 7b es más más adelante. Bien, entonces no tengo ahorita un script que haga esto, sí, lo que pasa es que es relativamente sencillo. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer un script nuevo y a este lo voy a llamar. Vamos a hacer uno nuevo. Y lo voy a llamar mi transformada. Ahí está, mi transformada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita tengo un vector, sí. Yo digo que tengo mi vector a, que va a ser igual a qué. Pues alimentamos los valores que tenemos de a acá. Voy a ahorrar todo esto que no se ocupa. Y pues ahí está. Listo, ahí están mis valores. ¿Sí se alcanza a ver acá los valores? En el editor de ecuaciones. Bien. Entonces son 11, bueno, definimos los dos. Defino también x. Digo que x, pues va a ser igual a 1,3,7. Listo. Y a va a ser igual a, menos 4, menos 3.46i, coma, menos 4, más 3.46i. Y vamos a ver si estoy bien. Entonces. Vamos a hacer una representación con tallos de x. Y con eso lo corro. Y aquí están mis valores de x. Ahora, x en rojo y con puntos. Vamos a ver si es cierto. Sí, ahí está. Nada más déjenme. Ver cómo rellenar las bolitas. Matlab. Ah, field. Ahí está. Sí, ya se ve más claro. Y vamos a ver si acepta en rojo. No, me marco un error. Bueno, lo dejamos en field. Ahí está. Sí, este es mi vector de entrada. Este es x. Ahora. Quiero representar también a. Sí. Entonces. Vamos a declarar una figura. Vamos a mandar llamar a una figura nueva. Y pues, hacemos un subplot. Y lo quiero de dos filas. Una columna. Primer elemento. Y. El segundo elemento. Pues ya no va a ser x. Ya va a ser a. Vamos a ver si queda. Y ahí está. Sí. ¿Qué es lo que estamos yendo aquí? ¿Qué es el sentido de la transformada de Fourier? ¿Para qué es? Cuando ustedes vieron transformada de Fourier en matemáticas para ingeniería. No, métodos matemáticos. ¿Qué vieron? O sea, la transformada de Fourier, ¿para qué se utiliza? ¿Para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Pues ese es el resultado. ¿Pero para qué se utiliza? O sea, ¿qué le hago yo a una señal si obtengo su transformada de Fourier? O sea, ¿qué significa pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Pues este es una integral con un interno. Esa es la ecuación. O sea, la ecuación es una integral. Pero, ¿qué es el resultado? O sea, ¿qué significa hacer esa integral? ¿O qué significa pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Descomponer una función. ¿En qué la descompongo? En cosenos o senos que representan dicha función. O sea, dicha función pues es una señal. Es decir, ¿qué significa la transformada de Fourier? Supongan que yo muestreo una señal. Una señal en el tiempo. Le tomo unas muestras. Obviamente, pues aquí estamos hablando de muy pocas muestras, que son tres. Pero vamos a omitir ese detalle. Yo muestreo una señal, a lo mejor es audio, a lo mejor es una señal eléctrica, a lo mejor es desplazamiento de algún objeto, lo que sea. Si fuera audio, tomo estas tres muestras. Entonces, si se fijan aquí, pues tengo estas tres muestritas que representan una parte de una señal. ¿Cuál es la ecuación que describe estas muestras? Pues dijimos que había momentos en los que una ecuación no puede, no podemos encontrar la ecuación para un sistema, o para una función, o para una señal. ¿Cuál es la ecuación que describe estas tres muestras? No lo sé. Y nunca lo voy a saber, tal vez. Entonces, lo que hago es obtengo la transformada de Fourier. La transformada de Fourier va, como dice su compañero Omar, a descomponer esta señal, o estas muestras que tengo aquí, en señales más simples. Pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que aquí, obviamente también, pues aquí no estoy dando una escala propia, pero vamos a suponer que así es. Esto, como ya estamos en, aquí tenemos un segundo, dos segundos, tres segundos, y acá, como es el dominio de la frecuencia, es un hertz, dos hertz, tres hertz. ¿Esto qué significa? Significa que si yo agarro una señal de un hertz con una amplitud de once, y la sumo con una señal de dos hertz con una amplitud de menos cuatro punto y algo, y luego esas dos las sumo con una señal de tres hertz con una amplitud de menos cuatro punto y algo, el resultado va a ser esta señal de aquí. ¿Sí queda claro eso? Eso es lo que llamamos pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, es decir, vamos a encontrar las componentes de frecuencia de una señal dada. Ahora, significa que si yo sumo estas tres senoidales representadas por esta gráfica, me van a dar una aproximación a esta señal de acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ok. Ahora, aunque lo propio es dejarlas así, o sea, con sus niveles, para poder representarlas mejor, se suele obtener el absoluto de las señales, es decir, yo tendría esto. Bueno, sacamos el absoluto del vector de la transformada de Fourier, y ya. Si se fijan, es lo mismo, nada más, lo único que va a cambiar es que la amplitud de las senoidales es toda positiva, si todas las amplitudes son positivas, es lo único que cambia para pasar de amplitudes negativas a amplitudes positivas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Y ya. Esta es la transformada de Fourier. ¿Preguntas, dudas o comentarios hasta el momento? Ok. Entonces, actividad cuatro. La actividad cuatro va a consistir en que ustedes van a encontrar una forma de obtener la transformada de Fourier de un vector que yo les dé el que sea, de longitud la que sea, y me van a graficar el vector original de entrada y el vector de salida. Obviamente, correctamente titulados. Acá. A ver, ¿qué me equivoqué en la sintaxis? Ah, se me olvidaron las llaves, uno de los corchetes. Esto lleva corchete. Esto lleva corchete. ¿El punto y coma al final? Ah, no, es que sí. Punto y coma y aparte le estoy poniendo comillas dobles, comillas simple. Comillas simple. Que no debería afectar, comillas simple, punto y coma. Listo. El stem no va a agarrar el título. Sí, por eso no quería correr. Creo que el stem no agarra el título. No. Ah, caray, es que le estoy poniendo arriba. Es aquí. Sí, me equivoqué yo de línea. Ahí está. Señal de entrada. Señal de entrada. Señal de entrada. Señal de entrada. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un algoritmo que encuentre la transformada de Fourier de cualquier vector. Y quiero que me grafiquen la señal de entrada correctamente identificada y la señal de salida correctamente identificada. Ahora, restricciones. Este sería el único requerimiento de la actividad. No pueden usar el comando FFT. No pueden usar el comando FFT. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿El vector puede ser del tamaño que sea? Sí. Si son 3 o son 10 o son 20 elementos, deben encontrar la transformada de Fourier. Ok, sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos, el origen era en el elemento 0. Si ahora el origen es el elemento 1, el vector original ya solamente va a tener dos elementos, o sea, la transformada de Fourier. No, o sea, la transformada de Fourier lo que cambiarían son las n's. O sea, en lugar de 0 a 2, ahora sería de menos 1 a 1. O sea, es lo único que cambiaría, pero la n mayúscula sigue siendo 3, y pues habría que hacer las modificaciones correspondientes a la transformada en las n's. ¿Sí? Igual, no empezarían desde K0, o sea, aquí como empezábamos en 0, 1 y 2, teníamos a 0, a 1 y a 2. Entonces ahora tendrían a menos 1, a 0 y a 1. ¿Se entiende? Sí. Bien. Pero pues nosotros no vamos a trabajar con elementos que tengan adelanto. Entonces, todos los vectores que ustedes vayan a trabajar van a asumir que el origen está en el primer elemento del vector. No hay otro caso. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de sistemas computacionales, y los sistemas computacionales también no van a trabajar con elementos que tengan el origen fuera del primer componente. del vector. Siempre para computación, elementos computacionales, se asume que el primer, a menos que se indique lo contrario, se asume que el primer elemento es el origen del vector. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Preguntas? Todo claro, profe, me parece. Ok. Bien. Entonces, esa es la actividad 4. La reviso. El... El...